¡Familia! ¡Ya está listo el almuerzo! Ven, Lorena, apúrate que se fría. Ven, ven, ven. ¡Wow! ¡Qué rico huele! ¡Pachamanca a la olla! Olinda, tú sí que sabes engreírnos. Mi mamá nunca hizo pachamanca a la olla. Hay que saber hacerlo, pero más rico es cuando se cocina debajo de la tierra. Pero bueno, a la olla el saborcito está. Hijita Lorena, por favor, siéntense aquí. Esto está reservado para ustedes. Sí, gracias. Esto se ve muy bien. Comes y agradeces. ¡Qué suerte la mía de tenerte en mi vida, tortolita! Esta pachamanca es un sueño hecho realidad. ¿Verdad que sí, un gila? Usted se sacó la lotería con Olinda. ¡Está riquísimo, Olinda! ¿Hay para repetir? Pero si... no, ni siquiera has terminado. ¡Es que yo soy un hombre precavido! Bueno, hay un poco más para los que quieran repetir. Y o por si llega alguna visita. Ay, ojalá no venga nadie. Gracias. ¡Qué mala suerte la mía! Hola, familia. Hola, Juli. Buenas tardes con todos. Familia, yo quisiera aclarar las cosas con ustedes. Yo sé que la mayoría no se da acuerdo con que Cristóbal y yo estemos juntos. No te vamos a negar que preferimos al Baicol y sus manos mágicas. Pero es que Cristóbal y yo ya hemos conversado y hemos decidido retomar nuestra relación. Y darnos una nueva oportunidad. Después de lo que te hizo y lo va a volver a hacer, ¿ah? Basta que llegue una chica con acento extranjero y te va a volver a dejar. ¿Estás segura de querer perdonarlo? Familia. ¿Tú no eres nuestra familia? Sí. Familia González. Yo entiendo su preocupación y entiendo su rechazo. Entiendo de que lo hacen porque quieren que Juli esté bien. Pero yo les digo que conmigo y a mi lado ella lo va a estar. ¿Sí? Nos vamos a amar con todo nuestro corazón. Nadie se va a oponer. Ni siquiera ustedes. ¿Crees que esa es la forma de expresarte? De la familia de la chica que quieres. Deberías tener más respeto y humildad, jovencito. Don Gil tiene razón. No puedes venir acá a nuestra jata y decir que no te importa nuestra opinión. Es verdad. Vamos a lincharle. No, 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 no. Ya, perdón, no, no, no. Compadre, compadre, compadre. Esta vez incalateo por respeto a mi hijita, ¿eh? ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, por favor! ¿Qué les pasa? Ni siquiera están dejando que el chico termine de hablar. Parecen unos salvajes. ¿Ah? ¿La invitada nos está llamando salvajes? Es que a veces eso parece. Perdón. Discúlpenme, por favor. Te disculpamos. Siéntate. Ya, ya, ya. A ver qué tiene que decir. Se va, vampirín. Discúlpenme. No quería faltarle el respeto a nadie. Mi único propósito era decirles que ni Laia, ni Benjamín, ni nuestras familias, ni nadie se va a oponer a lo nuestro. Nosotros nos amamos con locura. Y así se habla. Ah, justo eso yo iba a decir. Olinda, tienen que estar con nosotros, no en contra. Yo estoy a favor del verdadero amor. Y estos chicos que están aquí frente a nosotros se encuentran realmente enamorados. Y lo están demostrando estando aquí frente a nosotros. Disculpen que me meta. Pero yo también concuerdo con Olinda. Si Cristóbal y Yuli han tenido el valor de venir acá y declarar su amor delante de todo el mundo, entonces deberían de estar contentos por ellos y no recriminarlos. El amor no es tan fácil de encontrar. Y cuando lo consigues tienes que aprovechar. Yo, por ejemplo, expiré tanto tiempo para encontrar que mi corazón se ilusione nuevamente. Yo estoy de acuerdo que ustedes estén juntos y les deseo todo lo mejor del mundo. Porque son una pareja muy bonita. Y yo soy Tim Grizzly. En realidad es Tim Yutobal. Ay, eso suena horrible. No, suena bien. Bueno, nosotros queremos vivir nuestro amor y cumplir nuestros sueños juntos. Y, primita, ¿cuáles son esos sueños en común? Preferimos guardarlo en secreto. Así se vuelve en realidad. ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurras por la parejita! ¡Hip! 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 ¡Que viva el queso! ¡Prosuma! Prima, ¿que necesito? ¿Te gusta el queso? Sí, siéntese. ¡Alesia, Alesia! Ven, 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 cole, cole. Alesia, un favor, aquí en esta mesa mientras yo voy a la cocina. Hola, bienvenidos a El Chifa y a un experto en comida cantonesa. ¿Qué les puedo ofrecer? Hola, mi amor. Hermanita. Sorpresa, amiga. Bueno, yo soy el administrador de este respetado local. Y el administrador de este respetado local nos dijo que vengamos por unas sopitas guau guau. Sí, además la pachamanca en la olla de Olinda se nos quedó en el diente. Cocina bien rico, pero todavía no domina muy bien las cantidades. Entonces les voy a traer unas sopas guau guau especiales. Más pollo, menos velula. Eso. ¡No, pe! ¡Menos pollo, más velula! ¿Y eso? Cristóbal y Yuli tienen algo que decirte. Yuli y yo estamos juntos. Y esta vez nada ni nadie nos podrá separar. Bueno, solo Diosito, pero él también nos quiere ver juntos. Y él es el amor de mi vida y no voy a dejar que nada nos separe nunca. Estamos dispuestos a todo. Como nosotros, mi amor. Ay, qué lindo escucharlos hablar así. Arriesgándose y confiando en ese amor que se tienen. Yo sé que van a ser muy felices uno al lado del otro. Así que, para celebrar, les voy a traer una porción de guantanes de cortesía. ¡Ay, cabrazo! ¡No, cortesía no! ¡Más cortesía, menos ganancia, pe! No, tranquila, sos. Es para fidelizar al cliente. Sí, señora Lee. Va a ver que después de este almuerzo, Yuli y Cristóbal van a venir acá al Gijón todos los días. ¿Sí o no? Sí, sí. Este va a ser mi restaurante favorito. Sí, vendremos todos los meses para celebrar nuestro aniversario. Ay, ya fe, cortesía de aguantar galletón. ¡Señora Lee! ¡Señora Lee! ¡Señora Lee! Cada vez que lo pruebo, me sabe más rico. Algún día me gustaría aprender a cocinar tan bien como tú, Ale. Ay, cuando quieras te doy clases, cuñadita. Eso estaría bueno. Así, cuando vivamos juntos, me preparas algo rico. ¡Aww! Oye, Ani, desde que Jimmy es el administrador aquí, ¿qué tal van las cosas? Ah, no, mejor que nunca. Yo sabía que mi amorcito tenía un talento innato para los negocios. Con sus ideas hemos alcanzado muchos más clientes. Sí, también vienen porque Alecí es la chef principal. La dupla perfecta. ¡Somos un clio! ¡El clio perfecto! Así es, socia. Oye, ¿qué les parece si para celebrar el éxito del restaurante, y para celebrar que Yuli y yo estamos juntos, ¿Nos vamos el fin de semana a algún lugar? ¿Querán ir? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, Dios. Jimmy, si te cansas de manejar, ¿me avisas? No, mano, tranquilo, pacha. ¿Qué más está acá no más? ¿A Yuli también le parece lejos, no, amor? No, de contra. ¿No te parece lejos? Soy de Dark White. ¡Ay, ya sé! El próximo viaje podemos hacerlo a tu pueblo. ¡Ay, sí! ¡Se vio lindo! Ay, alucina que yo tengo un patape que vive en Lurín. Se tiene que levantar a las cuatro y media para llegar a su chamba a las ocho. ¿Para lo tanto? Sí, llega a su casa como a las diez. Sí, sí, en mi instituto también hay varios alumnitos que suelen que su casa temprano y regresan bien tarde. ¡Wow! Cris y yo no conocemos esos sacrificios. No, nosotros vivíamos en un aburrudo. Hasta que nos conocieron y se dieron cuenta de que había otro peruja. Es verdad, es que los primos flores son lo máximo. Y lo digo en serio, ¿ah? Eso hace que te mire y te ame cada día. Bueno, sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro, pés! ¡Claro, pés! ¡Democracia! ¡Democracia! ¿Ok? ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video.